Y seguimos con esta enciclopedia de la Filmoteca, llegamos a la R de Récord. R con R guitarra, R con R carril, mire cómo suenan las ruedas del ferrocarril, bueno, no me acuerdo bien cómo era eso. La cuestión es que Récord se puede ilustrar con un corto muy muy lindo de un señor Kresimir Golik, es un corto del año 67, deportivo el corto. Deportivo y sobre un delirio en un sentido, ¿no? Es cómo ganarle un segundo más, un segundo más. Es una película sobre la obsesión de la medida. Sí, que hoy para los deportistas es un microsegundo más, se han transformado en máquinas de correr. Pero aparte la idea de que voy a lograr, eso es genial, ¿no? Y todo lo que está de algún modo envuelto. Y una vez más, esos planos que a veces se trata de ver el cuerpo en movimiento, que a mí siempre me parece fascinante, porque realmente por más que existan las cámaras, rara vez vemos el cuerpo de esa manera. ¿Qué dice la R de Récord? La R de Récord dice lo siguiente, mi amigo. Dice RACORD, acta, registro, este del RECORDER, registrar, archivar. Ah, por RECORD en inglés. Claro, de ahí viene. Y dice, hecho deportivo comprobado y registrado, que es lo que en este caso nos compete, por personalidades o asociaciones deportivas competentes que sobrepuja a todos los del mismo género que se han realizado anteriormente. Toma mate. Bueno, en eso... Es realmente, parece una sinopsis de la película. De corto, claro, tal cual. Bueno, ese es el corto entonces que vamos a ver. Suponemos que este señor que está acá atrás nuestro es Kresimir Golik, depende de producción, y el corto es de origen yugoslavo, es decir, se hizo en un país que hoy ya no existe más. Seis pasos para el Récord Mundial. El corto es de origen yugoslavo, es decir, se hizo en un país que 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 se hizo en un país. Seis pasos hasta el Récord Mundial. Vera Nikolic es Récord de Yugoslavia y primera en Europa en los 800 metros. La mujer más veloz del mundo en 1966. Vera tiene 18 años. De casa a entrenarse, luego al liceo, y de nuevo a entrenarse. Esta es su vida diaria. Chupria, pequeña ciudad de Serbia. 18.000 habitantes, una veintena de calles, un viejo puente sobre el Morava. La casa de los padres de Vera, el gimnasio donde Vera cursa el tercer año. Su entrenador, Aza Petrovich, es profesor de geografía. También él fue corredor de 800 metros. El estadio de Chupria carece de pista atlética, pero no es la pista lo que corre, sino el hombre. Cinco años dura ya su lucha por un segundo y unas décimas. Budapest, 4 de septiembre de 1966. Campeonato de Europa. La joven desconocida de Chupria avanza por la pista mundial. Conquista la medalla de oro y experimenta la alegría del triunfo. Su nombre es ahora conocido en Moscú, San Francisco, París, Tokío. En Chupria, Vera sigue corriendo una hora por día y ejercitándose. Luego corre a la escuela a ese miedo de la clase de matemáticas. Todos los días corre 15 kilómetros. Ante Vera se levantan dos grandes objetivos, la Olimpiada y el récord mundial. Hasta conquistar el récord mundial le faltan todavía un segundo y siete décimas. Un segundo y siete décimas son esto. En la pista son seis pasos solamente. En 800 metros, solo esto más rápido. Pero, ¿cuántos miles de kilómetros debe aún correr a causa de estos seis pasos? En 800 metros, solo esto más rápido. Solo esto más rápido. ¡Suscríbete al canal! N المGM No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Así durante semanas y meses. Cada mes esta muchacha corre 450 kilómetros. ¿Bastará este último esfuerzo para vencer esta diferencia de seis pasos? Cuando llegue el momento decisivo, ¿será todo esto suficiente? ¿Podrá ella justamente en este día y a esta hora sobrepasarse a sí misma y correr más velozmente que nunca en su vida? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.